Creo que ya es tiempo de que podamos nosotros ganar un partido de visitante y más después de tanto tiempo de no poder ganar en esa cancha. El último fue en Liguilla, en torneo regular, no hemos podido todavía dar ese pasito de ganar en Casa de Cruz Azul. Ojalá que se pueda hacer, ojalá que el equipo pueda ganar. Hay equipos que se defienden y ofenden mal también en el juego aéreo. Creo que es un punto débil no solamente del Monterrey, sino del fútbol mexicano. A lo mejor no hemos desplegado todavía el fútbol que creo que podemos dar, creo que podemos dar todavía un poco más. Ojalá que así sea, porque creo que tenemos el nivel suficiente para darlo. El Chepo tiene la decisión y uno la respeta y la cata. Y como lo he dicho, si se da la oportunidad, aprovecharla. Si no, seguimos trabajando hasta que algún día sea. Pero la verdad ha sido una bendición, Bastian, que llegue a mi vida. Y trataremos de hacer lo mejor posible para darle un buen futuro a él y a Luka. Hay una linda posibilidad de jugar partidos más seguidos, de ir agarrando ritmo de juego. Y creo que a mi forma de pensar, creo que para mí sería mejor estar jugando constantemente. Agarrando ritmo de juego y me siento capacitado para jugar mañana nuevamente. Fue que el equipo va en alza, eso es lo importante. El equipo se ha mantenido sumando, que es la idea de todo. Ha trabajado bien en la parte física, que va a ser muy importante para el cierre de torneos. Todavía puede dar más, creo que estamos lejos del rayado que lograron los títulos. Creo que el equipo va en alza, el equipo físicamente se va sintiendo cada vez mejor y eso te da mucha energía para cerrar los partidos.